Hola gente de YouTube, tienes un problema con tu editor, con tu aplicación, ya sea Word, Excel, PowerPoint, déjame decirte que no puedes editar, crear ni escribir, no te dejas hacer prácticamente nada, déjame decirte que esto es porque está desprogramado, está desprogramado y yo tengo la solución para reparar este problema. Si tú al momento de abrir la aplicación te aparecen todo ese tipo de mensajes, entonces déjame decirte que es debido a que prácticamente está laqueado, entonces está desprogramado, yo tengo la solución, ten en cuenta que cada versión se va a reparar de forma distinta, yo te voy a mandar todas las soluciones, te las voy a compartir vía WhatsApp, tú pídemelo en los comentarios, yo con gusto te las voy a compartir, te voy a mandar un blog de notas con todo detalle y lujo de cómo hacerlo para que no tengas problemas, te lo voy a compartir, pero simplemente también te pido yo que te suscribas a los canales, te voy a compartir la gran herramienta para que ya puedas trabajar, hacer tus tareas, ya repito, esto es debido a que está prácticamente desprogramado, la aplicación pues tú sabrás, dejó de funcionar, entonces pues te lo voy a, te voy a dar la solución de forma fácil y rápida y efectiva, solamente apoya a los canales, a los cuales se te hace la invitación y pues obviamente esa sería tu gratificación, gratificación para que puedas trabajar sin problemas en todo ese tipo de programas, esto te va a funcionar para hacer tus tareas, hacer tus trabajos, todo lo que tú quieras hacer, esto es una desprogramación y vamos a solucionarla, entonces pídeme la herramienta a utilizar en los comentarios, bueno gente nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal.